Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo estaba en la casa, tomaba ron Yo estaba en el baile, tomaba ron Yo iba pa' la cárcel, tomaba ron Y a todas horas, tomaba ron Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Salíamos de rumba, en medio del parrandón Salíamos de rumba, en medio del parrandón Desapaba la botella Y a todas les daba ron Desapaba la botella Y a todas les daba ron Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Y es puro la pido, chiquita Y se baila rico Si estaba en la casa, tomaba ron Si estaba en el baile, tomaba ron Si iba pa' la cárcel, tomaba ron Y a todas las horas, tomaba ron Si estaba en la casa, tomaba ron Si estaba en el baile, tomaba ron Si iba pa' la cárcel, tomaba ron Y a todas las horas, tomaba ron Y es el saborcito rico Te latido Se duró Se lo enviamos por ahí Conturamos, enviándole más y más temitas Por ahí en esta mañana Para todos ustedes que nos ven allá en casita Gracias Les dobles